Muy bien chicos, buenas tardes con todos. En esta oportunidad tenemos la tercera sesión de los Clínicas Dates del Cemento de Digestivo y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a la doctora María Esther Alba Rodríguez, quien es médico gastroenterólogo, tiene una maestría en medicina y es jefa del Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Hipólito Unano. Bien, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ya puede comenzar. Bien, buenas tardes para todos los presentes. Este caso clínico, como mi especialidad es gastroenterología, pensé en una de las emergencias que mayormente ustedes van a tener que resolver cuando estén de guardia, cuando hagan su internado, cuando hagan su residencia y es una hemorragia digestiva alta. Pero, como bien nos dicen desde mucho tiempo nuestros antecesores, nuestros maestros, nosotros no vamos a diagnosticar lo que no conocemos. Por lo tanto, este es un caso muy bonito, muy especial. Bueno, vamos a pasar. A ver, vamos a ver. Ok. Acá vemos nosotros que este caso se refiere a una paciente mujer de 32 años, su lugar de nacimiento acá en Lima, tiene una secundaria incompleta de ocupación, su casa, es casada, tiene como religión ser evangélica y procede de una zona con características especiales como es Uruguaycán, donde a veces pues no hay agua, desagüe, tiene algunos problemas respecto, ¿no? Entonces, siempre la procedencia nos dice mucho de algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en nuestros pacientes. Esta paciente ingresa por emergencia un 8 de abril, ya hace algunos años en el 2012. Y como antecedentes de importancia, vamos a mencionar solamente los antecedentes que nos pueda, los antecedentes que nos van a hacer de ayuda, ¿no? Y lo importante es que ella había sido intervenida, que habían hecho una colelab, una colesistectomía laparoscópica por litiasis vesicular en noviembre del 2011, o sea, unos meses antes de que presente este cuadro. Pero también esta paciente ya había venido días antes a emergencia y había estado hospitalizada en el pabellón de medicina con un diagnóstico de hemorragia digestiva alta no confirmada. Estuvo desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril, ¿no? Salió de alta, aparentemente estable, resuelto su problema. Lo que sí también es importante como antecedente que esta paciente es una primigesta en su segundo trimestre. Cuando uno busca en la historia clínica a veces, este, si no es una historia a veces muy bien realizada, no tenemos el dato, por eso no les pongo acá de su fecha de última regla, etcétera, ¿no? Para poder ver, pero lo que sí se determinó que era una primigesta ya en su segundo trimestre. ¿Y qué es lo que lo vuelve a traer a la emergencia a esta paciente? Que presenta dolor abdominal, presenta la hematemesis y presenta la melena. Recuerden ustedes que la hematemesis, pues, es el vómito de sangre que por la boca, que puede estar precedida de náuseas, que a veces eso hace la diferencia entre una hemoptisis y una hematemesis. La hemoptisis va a ser precedida de tos. Entonces, esta hematemesis puede ser de características marrones, borracio, borracio, o puede ser este rojo, que nos habla de una mayor actividad. Acá nos refieren que presentó en tres oportunidades, más o menos 300 centímetros cúbicos. Este, no definen bien si fue marrón o fue este rojo, pero presentó también asociado a este cuadro de hematemesis la melena. Y la melena sabemos nosotros que es la de posiciones negras con un olor fétido, como brea, que se traduce, pues, en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja de colon derecho, ¿no? Con un tránsito lento puede ser también presentarse esta melena. Pero, aparte de tener la hematemesis y la melena, nuestra paciente se presentaba un dolor abdominal, un dolor abdominal difuso, un dolor tipocólico opresivo de moderada intensidad a predominio de hipocondrio derecho. Entonces, tenemos hematemesis, tenemos melena y tenemos dolor en epigastro y en hipocondrio derecho. Cuando llega la emergencia, sus funciones vitales era una paciente con una presión arterial de 120-80, frecuencia cardíaca de 108, una ataca cardíaca leve, su frecuencia respiratoria en 28, una buena saturación de oxígeno, su CO2 de 0-21. Cuando se la evalúa, se encuentra una paciente en aparente, regular o estado general, regular o estado de hidratación y de nutrición, pero le encuentran las escleras ictericas, ¿no? Y la piel también con un tinte icterico. Entonces, ya tenemos hematemesis, melena, dolor y además ictericia. En el examen de pulmones, en tórax, todo normal, cardiovascular, no había soplos, normal. Y en el abdomen, la cicatriz de la laparoscopía anterior, normal, y un abdomen blando, doloroso, en epigastrio e hipocondrio derecho, sin viseromegalia, ¿no? Neurológicamente estaba activa, despierta, un glasho 15 sobre 15. Entonces, hasta acá ya yo tengo que pensar qué voy a hacer con esta paciente que viene a la emergencia y que presenta este cuadro. ¿Qué exámenes? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué le voy a ir pidiendo? Lógicamente, la anamnesis debe ser lo más, digamos, dirigida posible al motivo por el que está viniendo la paciente, en el sentido de preguntar si es que fuese una paciente, digamos, de mayor edad, si tiene problemas asociados, si son diabéticos, hipertensos, si usan aines en forma crónica, si están usando corticoides, si tienen antecedentes de artrosis, de artritis, si han tenido cuadros previos de hemorragia digestiva alta, si han estado bajando de peso para pensar en una neoplasia, los antecedentes también de nuestro paciente, si para hacer la diferencia entre una hemorragia digestiva alta varicial y una no varicial, si tiene ingesta de alcohol crónico, si ha tenido hepatitis viral, que nos haga sospechar que puede haber desarrollado una cirrosis, y para eso nuestro examen físico también tenemos que evaluar y ver que no hayan estigmas hepáticos que nos puedan hacer pensar en una hepatopatía crónica. Entonces, generalmente, en las hemorragias digestivas altas, hacemos nosotros una diferencia entre hemorragia digestiva alta varicial, que es por las que se producen en nuestros pacientes cirróticos, por ruptura de las varices estofágicas o básicas, y la hemorragia digestiva alta no varicial. En esta paciente, específicamente, ya tenía una entoscopía previa, antes de este último ingreso, en donde no habían encontrado varices, una hemorragia, decía, no confirmada, no encontraron el punto de sangrado, se autolimitó en ese momento, así que descartamos que pueda ser una hemorragia por cirrosis, por hepatopatía crónica, por varices, y entra en el grupo de la hemorragia digestiva alta no varicial. Cuando nosotros vemos una paciente joven, como la que estamos viendo, sospechamos, como primeras causas, que podría ser una úlcera. Generalmente, más es la duodenal que la gástrica. Podemos pensar, de repente, ya en gastropatías erosivas. Causas de hemorragia digestiva alta no varicial son varias, desde cáncer de esófago, cáncer de estómago, angiodisplasias, síndrome de Mallory Weiss o Mallory Weiss, la lesión de Dulafua o Dulafoi, hemovilia, sangrado de las rías biliares. Tenemos una cantidad, ¿no? Pero lo más común y frecuente siempre que uno piensa hemorragia digestiva es úlcera. Eso tenemos que variar un poco también, que hay otras causas más. Bien, entonces a la paciente se le solicitaron su sonograma, perfil de coagulación, su glucosorio y creatinina. Siempre recuerden, y esto muchas veces nos olvidamos en emergencias de pedir el grupo sanguíneo y factor, porque si va a reponer, va a ser necesario reposición de sangre, entonces necesitamos saber qué grupo sanguíneo y factor es el que tiene, ¿no? Un perfil hepático, porque nuestra paciente viene con ictericia, viene con dolor en hipocondrio derecho, marcadores virales para hepatitis por la ictericia, se le pide, pues en el plan de trabajo está una ecografía abdominal, una ecografía obstétrica, por ser una primigesta, la endoscopía digestiva alta, una vez que nuestro paciente está compensado, y pues más adelante se amplía con otros exámenes como colagio resonancia. Entonces, en la emergencia, miren, este, nuestra paciente llega con un hematoprito de 20, 20%, sus plaquetas están normales, el resto de fórmula aparentemente también está normal, y en esta, este, diapositiva, vemos nosotros cómo es el seguimiento de, de la paciente en el transcurso de los meses, miren, hasta de abril, de mayo, hasta junio. ¿Qué significa? Que esto no fue una simple, este, úlcera, porque hace varios meses algo más ha sucedido con esta paciente que, este, en este cuadro de hemorragia digestiva, ¿no? Pero sus niveles entra con un hematoprito de 20, y lógicamente después con transfusiones se va, este, se van, se va elevando. Sus exámenes de glucosa, urea, creatinina, hasta por el dolor, habían pensado en problemas de páncreas, le piden avilasa, limpasa, y definitivamente, pues, son normales, no, no, no hay problema con eso, solamente una oportunidad que hace una elevación de la glucosa hasta 136, pero probablemente haya sido error, porque durante todo el tiempo nunca cursó con hiperglicenos. En lo que es el perfil hepático, también, este, que tenemos de, que se le pide a nuestra paciente, entonces vemos nosotros como sus transaminazas, aparentemente, pues, todo está normal, la fosfatasa alcalina, en algunos, este, vamos a, vamos a encontrarla un poco elevada, después, normal, y, eh, su bilirrubina ya, eh, ingresa con una bilirrubina predominio directa, una bilirrubina total de 5.89, que luego, en el transcurso de la hospitalización, se va, este, va disminuyendo, ¿no? Hasta el final que hace un control con, con 3.35 directo, eh, siempre a predominio directo, siempre a predominio directo la, la, la bilirrubina, el aumento de la bilirrubina, sus plaquetas, no había problemas, lo que sí es, ella ya, eh, como esta paciente estuvo mucho tiempo en NPO por el problema de la, de la hemorragia digestiva, pues, su albúmina, eh, estaba baja, ¿no? Sabemos nosotros que de 3.5 es lo adecuado y tenía 2.4, 2.5, que después, pues, poco a poco fue, este, mejorado. En el perfil de coagulación, también no, eh, no nos, no nos, este, no vemos, no vemos problema con, en esta paciente. Entonces, hasta acá, yo tengo una paciente joven, una paciente que viene con una hemorragia digestiva alta y que presenta dolor en hipocondrio derecho y además ictericia. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo estoy pensando hasta este momento? Que podría ser, pues, una hemorragia digestiva, pero que se haya asociado también alguna, alguna, una hepatitis, pero vemos nosotros, este, acá en sus pruebas, los, ahora les voy a mencionar sus electrolitos, aparentemente todo bien, eso no, no varió, y en sus pruebas virales, se le pide para hepatitis B, para hepatitis C, y todo sale, este, negativo. Entonces, no es una ictericia de tipo viral, ¿no? Eh, una radiografía de tórax también se, este, le realiza y no había, pues, mayor compromiso, senos diafragmáticos libres, un poco de refuerzo, no, no había mayor problema. En la endoscopía digestiva alta, sabemos nosotros que paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que tomar las medidas principales para compensar a nuestro paciente y poder hacerle la endoscopía digestiva lo más pronto posible, porque esta endoscopía me va a ayudar para localizar la lesión para hacer también una terapéutica endoscópica, eh, y si es necesario tomar biopsia o tomar alguna muestra. Entonces, mi endoscopía digestiva es importantísimo. Esta paciente ya tuvo una anterior donde solamente encontraron una gastritis, no encontraron el foco del, 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 del hemorragia. En esta segunda oportunidad que se hospitaliza, le encuentran hemovilia, ¿no? Eh, y sabemos nosotros que la hemovilia es la, el sangrado de la vía biliar. Eh, como persistía, este, la, la hemorragia le hace un control el, el catorce al, al mes siguiente, eh, y le encuentran pues una gastritis hemorrágica corporal, una gastritis eritematosa, pero ya cuando le hacen en esa oportunidad, no había evidencia de sangrado activo, se había autolimitado. Entonces, hasta acá tenemos una paciente con hemorragia digestiva alta de origen biliar, ¿no? Una hemovilia. Entonces, se avanza en sus estudios porque uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué sucede en esta, en esta paciente? Entonces, eh, nos, esta, esta imagen, ¿no? Que nos visualiza unas vías biliares, pues, dilatadas, y una imagen que probablemente, eh, lo vamos a ver nosotros como, como nos informan. Eh, también le hacen una ecografía, este, obstétrica, en el momento de, eh, casi cuando ingresa, el 8 de abril, con una gestación única de 18 semanas, y luego a los dos meses, una gestación activa, empodálica, eh, de ya 28 semanas, ¿no? Entonces, esta, esta gestación seguía su curso. En esa imagen de la, de que, que les mencionaba, que les mostraba, eh, lo refieren, es una colangio resonancia, y lo refieren como una hepatomegalia, asociada a una hepatopatía difusa leve, y nos piden correlacionar con antecedentes, considerar esteatosis, marcada dilatación de vías biliares, y nos dicen que hay litiasis vesicular múltiple, asociado con coledocolitiasis, que condiciona la dilatación de las vías biliares. Entonces, si yo más no recuerdo, esta paciente, pues, fue, eh, se le realizó una colesistectomía. Entonces, ¿qué pasó? No fue una colesistectomía, no le operaron, eh, esta, si yo me guío de este informe, pues, me quedó, eh, muy, con un signo de interrogación grande en la cabeza, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, en esa colangio resonancia, pues, se ve las dilataciones, este, intrepática, y lo que le impresiona como una, este, litiasis, ¿no? Acá también, acá ven, como si fuera, pues, eh, una, la, la, siempre, eh, las vías filiares intrepáticas son muy dilatadas y se le repite, se le hace un, un nueva, una nueva colangio resonancia a, a los días del diecisiete y acá nos informan como signos de compresión extrínseca del conducto hepático común que sugiere considerar un síndrome de mirisi y aparte un quiste hidatírico como diagnóstico diferencial, ¿no? Que todo eso hace que haya una dilatación significativa de las vías biliares intrepáticas y signos de contenido hemático al interior de la vía biliar, ¿no? Según descripción. Entonces, hasta acá, si queríamos aclarar nuestro diagnóstico, terminamos más confundidos porque nos habla ya de quiste hidatírico, nos habla de un síndrome de mirisi, ¿no? Entonces, peor. La ecografía abdominal cuando ingresó el ocho de abril lo catalogan como una ecografía normal. A los días, a los cinco días que le hacen una nueva ecografía abdominal, nos habla de una dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas con aparente dilatación aneurismática de la arteria hepática en el hilio hepático, ¿no? Entonces, hasta acá nos dice que esa dilatación de vías biliares, ¿no? Es también por una dilatación con un aneurisma en la arteria hepática. Para, digamos, sostener ese diagnóstico, se le hace un ecodopler abdominal, donde le encuentran, pues, un adecuado flujo portal y un aneurisma de la arteria hepática izquierda con un componente mixto, tanto arterial como venoso. Hasta acá tenemos, de acuerdo a nuestros exámenes auxiliares, litiasis vesicular, quiste hidatídico, síndrome de mirisi, coledocolitiasis, por ahí también en uno de los informes, y un aneurisma de la arteria hepática. ¿A quién le creemos que es lo que nosotros vamos a concluir? Entonces, recuerden siempre que los exámenes auxiliares son eso, exámenes auxiliares. Tenemos que nosotros reconocer, conocer, estudiar, revisar patologías, no solamente las de una úlcera o las más comunes, sino también otras para poder, digamos, si lo vemos, diagnosticarlo. Si no, se nos pasa por acá y no lo vamos a ver. Bueno, acá no se ve muy bien en el ecodoppler. Le hacen una angiografía abdominal y le encuentra un aneurisma parcialmente trombosado dependiente de la arteria hepática derecha de aproximadamente 31 milímetros, siendo, dice, su luz verdadera aproximadamente 26 milímetros por su localización, condiciona, pues, un efecto compresivo sobre el conducto hepático derecho y común, condicionando una leve dilatación de la vía biliar intrahempática y una leve hidroureteronefrosis izquierda. Entonces, mi paciente que vino por emergencia con un cuadro de hemorragia digestiva alta, definitivamente yo tengo que definir de acuerdo a mis, este, a mi anamnesis, mi examen físico, etcétera, si es varicial o no varicial, porque el manejo va a ser diferente. Si fuera varicial, lo primero que yo tendría que, este, dar aparte de, este, el tratamiento común, ¿no?, de poner doble vía, asegurarnos, este, mantener un monitoreo de nuestras funciones vitales, etcétera, es el uso de octriotis, de osomatostatina, o terlipresina. Si ya yo estoy pensando que es una hemorragia digestiva no varicial, el uso de los inhibidores de bomba de protones es el tratamiento que debemos de instalar desde que estamos en la emergencia, ¿no? Y eso es, bueno, lo que recibió esta paciente. Entonces, ya después vemos nosotros cómo estando hospitalizada, pues, se sigue estudiando, se sigue viendo, tratando de explicar, este, la, el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, hasta acá va ganando más, este, digamos, certeza de que estamos frente a un aneurisma. No se ve muy bien. Acá, por ejemplo, de repente, en esta angioresonancia, si alguien, pues, no es muy aspecto, puede decir que esta es una vesícula y que esto, lo que se ve adentro son piedrecitas. Y es, pues, muy claro la, el aneurisma de la arteria hepática. Entonces, haciendo un resumen de lo que es la evolución de nuestra paciente, vemos nosotros que el 9 de abril se le hace la endoscopía, encuentra un sangrado activo a nivel de la segunda porción del duodeno y es catalogada como una hemovilia. No le encuentran úlceras, ni varices, ni otro tipo de lesiones. El 10, al día siguiente, le hace una colangio-resonancia donde nos envía una, un resultado donde dice que hay litiasis vesicular múltiple, que hay coledo-colitiasis y que eso está condicionando la dilatación de las vías biliares. El 17 de el mismo mes le hacen la radiografía, la resonancia de abdomen y la colangio-resonancia y allí nos dice que hay signos de compresión extrínseca del conducto hepático, que sugiere un síndrome mirisi y un quiste hidatídico. Se realiza una junta médica siempre cuando hay dudas diagnósticas, es mejor hacer una junta médica, porque no siempre vamos a conocer todo. Entonces, hay que llamar a la junta médica, puede ser el radiólogo intervencionista que dio las, que dio las placas, el radiólogo, el gastroenterólogo, este, si estamos pensando en aneurismas, el cirujano de tórax, etcétera, ¿no? Entonces, y si es una ingesta también deberíamos de invitar a la junta médica al ginecólogo, al ginecostetra. Entonces, el 20 se hace la primera junta médica y allí se decide, pues, hacer el ecodopre, la angio-resonancia, pero la paciente, como ya estaba sometida a muchos exámenes, a radiación, etcétera, se niega, dice, preocupada porque su bebé ya le habían dicho de que podía haber un riesgo de que salga mal por tanta radiación. pero después de unos días acepta, ¿no? Y le hacen la angio-resonancia. Ya en la segunda junta médica, con los exámenes, con todo lo que sea la información, ya se plantea como el diagnóstico, pues, en la aneurisma de la arteria, o el pseudoneurisma de la arteria hepática, y el tratamiento allí, el único es la embolización, ¿no? Para eso, para ese tipo de procedimientos, lo realiza el radiólogo intervencionista, y bueno, en nuestro hospital no había quien pudiese hacer ese tipo, así que se hacen las coordinaciones con el hospital Almenara, para que se lo puedan realizar allí. Y también se le informa, pues, ¿no? A los familiares del riesgo, los efectos que podría producir esta embolización. Días después, ¿no? Se comienza a ampliar todo lo, se hacen los trámites administrativos, se le actualizan todos sus exámenes prequirúrgicos, que es necesario para una intervención, ya sea, aunque sea con radiología intervencionista, que es casi como si entrara, pues, a una cirugía, y la trasladan el 17 de mayo al hospital Almenara para el procedimiento. Regresando, después de casi de casi 20 días, ¿no? Retorna al hospital después de la embolización y sale de alta, y bueno, después ya supimos que el embarazo había tenido buen término, que el bebé estaba bien, y etcétera, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo esta paciente estuvo varios meses en hospitalización por el... tratando de explicar el porqué de esta hemorragia digestiva alta, que al final se concluyó, pues, que era, este, un aneurisma de la arteria hepática. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué? ¿En qué casos nosotros vamos a, este, sospechar que pudiera ser esta una causa de hemobilia, ¿no? Esta paciente sí tiene un antecedente importante que se relaciona. ¿Hasta acá alguna pregunta? Chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat. Me parece que no hay ninguna pregunta, doctora. Perfecto. Perfecto. Entonces, este, vamos nosotros a, eh, explicar el porqué, ¿no? El porqué, a ver acá en el chat, dice hay dos, vamos a ver. Ah, ya. Ok. Todo claro, todo claro, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver. Por eso este caso me encanta, porque no es el común, ¿no? Es, sí, siempre le repito, no diagnosticamos lo que no conocemos. Se nos puede pasar por acá la enfermedad, pero si no conocemos, pues, nunca la vamos a diagnosticar. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente en especial? Vamos a explicar. A ver. Bien. ¿En qué casos es que puedo encontrar yo un pseudonerisma de la arteria hepática? La etiología, generalmente, eh, se ve en pacientes que han sido sometidos a una colesistectomía. Más aún, la laparoscópica, eh, últimamente, eh, si bien es cierto, hace muchos años, este, ya estamos, pues, con la laparoscopía para, para todo. También es cierto, eh, también es cierto de que hay algunas cosas, este, hay algunas complicaciones que sí se han ido viendo y esta es una de ellas, ¿no? Pacientes que han sido colesistectomizadas, eh, pacientes que han tenido cirugías pancreáticas civiliares por un traumatismo, eh, por procedimientos percutáneos transhepáticos, por enfermedad aterosclerótica, más raro, por vasculitis, pancreatitis, pancreatitis, una colesistitis, los quistes del colédoco, o en pacientes que han sido sometidos a trasplante hepático. En este caso, nuestra paciente, unos cinco meses antes de este episodio, había sido sometida a una colelap, a una cirugía laparoscópica, eh, si bien es cierto, estas, este tipo de cirugías nos disminuye el tiempo de hospitalización, la estancia hospitalaria es menor, ¿no? Eh, también disminuye el trauma en la pared abdominal, porque no se va a hacer, pues, una, un corte, como se decía antes, este, oblico, etcétera, sino se van a hacer unos orificios por donde va a entrar los, este, los equipos para este tipo de procedimiento, eh, pero sí pueden presentar mayor riesgo de lesiones vasculares y de lesiones biliares de una cirugía abierta. Vemos, eh, vemos, eh, pacientes que, eh, eh, son, este, que, eh, tienen compromiso de la vía biliar después de esta, de esta, de este tipo de cirugías también, que es frecuente ver lamentablemente eso, eh, y entre las complicaciones vasculares, eh, pueden ser a nivel de la arteria hepática, como en el caso que nosotros estamos revisando, la arteria cística y la venaporta. Este pseudoneurisma de la arteria hepática, vemos que el mecanismo de formación puede ser multifactorial, ¿no? Puede ser por una lesión vascular directa, puede ser por una erosión del vaso, por el clip metálico que queda en, este, que se le pone a estos pacientes durante la operación, puede ser que nos entusiasmamos, con la coagulación y hacemos lesiones por la diatermia, eh, o factores contribuyentes como sepsis intraabdominales o cirugía o fugas biliares, ¿no? Estas complicaciones vasculares de la cole lab pueden diagnosticarse en el momento de la cirugía o después de la misma. En este caso, fue, pues, meses después. Específicamente, el pseudoneurisma de la arteria hepática es una complicación rara de la cole lab, puede presentarse temprana o tardíamente. El momento exacto de su presentación, desde que se hace la cirugía, no se ha definido, pero cuando es tardía, como en este caso, generalmente la causa más frecuente es la lesión térmica, que se entusiasman con la coagulación, con la coagulación, y ahí, pues, pueden suceder estas complicaciones. Y el cuadro clínico es casi de libro, lo que tiene esta paciente, ¿no? Viene con un dolor abdominal que en un inicio se pensaba que podía haber sido también una colédoco litiasis, o sea, tenía litiasis en la vesícula, le operaron de la vesícula, pero tenía un cálculo residual en el colédoco y eso era lo que le producía el dolor, la ictericia, pero no era causante de la hemorragia digestiva, de la hemovilia. Entonces tenemos dolor abdominal, en este caso, hemovilia, sangrado de la vía biliar, la anemia, por lógicamente nuestro paciente está perdiendo sangre, la ictericia y lo que viene a la emergencia, que es la hemorragia digestiva alta. Cuando nosotros tenemos estos pacientes, se actúa con igual, pues, como una hemorragia digestiva alta y la endoscopía digestiva alta va a ser muy importante, ¿no? Porque voy a localizar, como decíamos anteriormente, el punto de sangra. Es diferente, por ejemplo, cuando yo encuentro mi úlcera en el estómago, en el duodeno, y para eso yo puedo aplicar mi clasificación de Forrest, en el cual 1A es cuando veo una úlcera con un sangrado a chorro, 1B cuando veo un sangrado en babea o en napa o en capa que le hice, el 2A cuando veo mi nicho ulceroso con un vaso visible, el 2B cuando veo un coágulo adherido en esa úlcera, el 2C es cuando veo mi nicho ulceroso con manchas de hematina y el Forrest 3 cuando veo un nicho ulceroso limpio. Lógicamente, mayor pronóstico de resangrado tiene en el 1A, 1B y así va disminuyendo. Mi Forrest 3 ya ese paciente no va a tener riesgo de resangrado, igualmente ni en mi Forrest 2B o 2C, ¿no? En los tres primeros sí hay un riesgo de resangrado, siendo el mayor el 1A y el 1B. Entonces, si nosotros, es diferente, ¿no? Porque allí voy a tener yo también formas de poder controlar esa hemorragia. ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo mis úlceras, ya sea gástricas o adenales? Tengo mis clis metálicos, tengo mi argon plasma, tengo probeta caliente, tengo mi inyectoterapia con adrenalina, con sustancias esclerosantes, mi oema spray. Tengo varias formas de poder yo parar esa hemorragia, ¿no? En este caso es diferente porque viene de la vía biliar. Entonces, mi endoscopía digestiva me sirve para localizar de dónde está viniendo esa hemorragia. Mi ecografía abdominal, pero no solamente una eco simple, sino una ecodoppler abdominal, ¿no? Una ten abdominal con angioten, una con la angioresonancia, con una angioresonancia y la angiografía, ¿no? Que va a ser, pues, de mucha utilidad. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, acá en esta imagen, una neurisma grande, que, claro, quien no tiene diferencia puede pensar que es una vesícula, ¿no? Igualmente, acá, una neurisma. En esta zona, el angioten nos da esas características. Y en la angiografía nos va a permitir ver la dilatación del sedonerisma de la arteria y tratar también con embolización y solucionar ese aneurisma, ¿no? El riesgo de mortalidad es alto en estos pacientes si ese aneurisma no se hubiera tratado, ¿no? Esta rotura del aneurisma en un 20 a 80 por ciento sucede. Los que son mayores de 5 centímetros tienen un riesgo 10 veces mayor. El porcentaje de mortalidad es de un 25 a un 50 por ciento. Y el éxito después de una embolización es de un 83 por ciento. Y las complicaciones después de esa angiografía puede ser la trombosis de la arteria hepática, un infarto hepático. Es como consecuencias, pues, de estas embolizaciones, ¿no? Bueno, el tratamiento de elección en estos casos es lo que se ha hecho con la paciente, ¿no? Se ha hecho su angiografía con embolización y, por suerte, tuvo un desarrollo, desarrolló todo muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros ya vamos a la conclusión, vamos a decir que este pseudoneurisma de la arteria hepática es una complicación rara de la cólera, pero potencialmente mortal. Y el conocimiento de esta entidad y su terapia, pues, es importante para su rápido diagnóstico y tratamiento. Y volvemos a repetir, no diagnosticamos lo que no conocemos. Por lo tanto, mientras más casos ustedes escuchen, mientras más se informen, ustedes van a tener más posibilidades de, en su práctica, ya como médicos, pues, diagnosticar, ¿no? Más certeramente. Ok. Eso era lo que les quería mencionar. Ahora no sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia, doctora. Bien, chicos, vamos a dejar algunos minutitos por si tienen algunas preguntas. Pueden hacerlas por el chat o, si no, levantar su mano para darles el paso. Luego, vamos a dejar la palestra y conlleczos por el sobrado. Luego, vamos a dejar todos los comentarios. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Me parece que todo ha quedado claro, doctora. Hay una pregunta. Dice, ¿qué factores predisponen que una gastritis crónica se convierta en úlcera? Cuando nosotros hablamos de gastritis, hablamos de una inflamación de la mucosa gástrica que no necesariamente se va a convertir en una úlcera. Nosotros recuerden que tenemos nuestros factores agresivos y nuestros factores defensivos en la mucosa gástrica. Entonces, cuando uno de esos factores falla, de repente, pues, nuestros factores agresivos tenemos el helicobacter pylori, una gran hiperacidez, el uso de los aines, más aún si usamos, por ejemplo, asociación de aines con corticoides o si las dosis de estos aines son muy elevadas. Entonces, vamos a vencer esa barrera, esa barrera protectora y se van a formar las ulceritas. Entonces, esos son uno de los, este, esos factores como agresivos, ¿no? Este, los ácidos biliares, el helicobacter, los aines, van a contribuir para que se pueda formar una ulcerita y ya no solamente sea, pues, una gastritis, ¿no? Espero, Lisset, haber aclarado tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, disculpe, doctora, con respecto al uso del omeprazol en estos casos, ¿podría repetir cómo se maneja? El, ya, ok. A ver, cuando nosotros, este, tenemos nuestro paciente que va a estar, va a llegar a la emergencia con un cuadro de hemorragia digestiva, este, alta, lo primero que tenemos que hacer nosotros, como les mencionaba, es tratar de hacer la diferencia entre si estamos frente a una hemorragia digestiva alta, alta, varicial, o una no varicial, ¿no? El manejo de la hemorragia digestiva, este, varicial, pues, va a ser diferente y eso, pues, es motivo de toda, de una conversación especial. Si ya yo veo que mi, mi paciente es, este, presenta una hemorragia digestiva alta no varicial, ¿no? El, en general para ambos, lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, trasladar mi paciente en cubito lateral para evitar que si vomita se aspire, si está en shock, debo de establecer mis dos vías endovenosas, una periférica, puede ser un catéter venoso central también, cloruro de sodio al 9%, o una solución de Ringer. Si es necesario, puedo estar, este, solicitar una transmisión sanguínea, mantener una buena vía aérea permeable, ¿no? Si es que está en shock también, colocar oxígeno en mi paciente, sobre todo si son mayores de edad, ¿no? Para proteger, digamos, los órganos blancos. Y nosotros necesitamos bloquear casi completamente la secreción gástrica para que haya una agregación plaquetaria adecuada. Y eso lo vamos a, este, lo vamos a lograr con los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones, como una terapia única o en conjunto con el tratamiento endoscópico para el manejo de estas hemorragias, disminuyen mucho el riesgo de resangrado. Entonces, yo tengo que indicar el omeprazol endovenoso viene de 40 miligramos. Entonces, la dosis recomendada son 80 miligramos de omeprazol, o sea, dos ampollas en bolo. También viene por bien dovenoso el pantoprazol y también viene de 40. Entonces, o uso mi omeprazol o uso mi pantoprazol endovenoso, dos ampollas en bolo, y luego va a ser seguido de una infusión de 8 miligramos por hora y eso mantenerlo durante 3 a 5 días, durante el sangrado activo, ¿no? Una vez que ya yo he logrado controlar el sangrado activo, ya puedo pasar a mis inhibidores de bomba de protones, ya sea omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, cualquiera de ellos, ya para vía oral, si es omeprazol de 20 miligramos cada dosis, si es un pantoprazol de 40 miligramos al día, y con eso yo voy a asegurar que mi paciente, pues, controle mejor la hemorragia, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Realmente las claves para el manejo en estas hemorragias digestivas no variciales es una rápida resucitación, si es necesario, estabilización, hacer un apropiado triaje, ver cuáles son los factores de riesgo, de repente si está tomando, pues, anticoagulantes, hacer la endoscopía digestiva temprana. Hay que ver también que pacientes mayores de 60 años y que tengan enfermedades comórbidas, diabetes, hipertensión, etc., tienen mayor riesgo de que haya un menor resultado con el tratamiento, ¿no? Y más aún, si de repente nosotros, en vez de matemesis y melena, viene con hematoquesia. La hematoquesia, pues, nos traduce un sangrado más activo, más severo, también, o si el momento que nosotros ponemos la sonda nasocástrica, aspiramos, hacemos un aspirado rojo, nos habla de actividad, de una hemorragia muy activa, si mi paciente también va a recibir más de 5 paquetes de globulares en 24 horas, o sea, transfusiones múltiples. Esto también me dice que este paciente, yo, aún con mi tratamiento médico, con mi tratamiento endoscópico, no voy a poder parar muy bien el sangradito y voy a tener necesidad de una cirugía de emergencia, ¿no? Hay que ver también si hay recurrencia o no del sangrado. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Sí, chicos, ¿tienen alguna otra duda, pregunta? Me parece que ya no hay más preguntas, doctora. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad esta exposición. Realmente, de hemorragia digestiva alta tenemos muchas cosas que hablar. Específicamente, este caso de hemovilia es un caso muy interesante que es bueno que ustedes siempre recuerden. Y, de acuerdo a los antecedentes también, me hace pensar, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha estado tomando licor, que ha tenido un vómito y después el segundo vómito es con sangre, entonces yo puedo pensar que es un síndrome de Mallory Weiss o Mallory Weiss, que es un desgarro en la unión esófago-gástrica por el esfuerzo del vómito. Y si es un paciente que tiene antecedentes de ingesta de aines, de antiinflamatorio, puedo pensar que es una gastropatía erosiva o una úlcera. Si mi paciente ya ha estado bajando de peso, sensación de llenura y viene con eso, puede haber una neoplasia en estómago. La pregunta también es cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta como todo punto de sangrado desde la unión esófago-gástrica hasta el ángulo de 3. Y hemorragia digestiva baja por debajo del ángulo de 3. Siempre el mayor problema para el diagnóstico en hemorragia digestiva bajas, en todo caso, es el intestino delgado. Porque con una endoscopía digestiva alta llevo hasta mi segunda porción de duodeno y puedo localizar cualquier punto de sangrado y hacer mi terapéutica. En el colo, si es una hemorragia digestiva baja, hago mi colonoscopía y llego hasta el león terminal y si hay ahí polipolesiones, lo soluciono. Pero todos los metros de intestino delgado, si es que se produce una hemorragia en esa zona, es de más difícil manejo, ¿no? Es de más difícil manejo porque sería que necesito yo que mi centro donde estoy trabajando tenga mi enteroscopio. Por suerte en el hospital tenemos el enteroscopio que ingresa y revisa todo el intestino delgado para poder parar, hacer algún tipo de tratamiento en el punto de sangrado que encontramos. La otra opción puede ser, si yo no tengo un enteroscopio, una cápsula endoscópica, pero nos va a diagnosticar el punto de sangrado, pero no se va a hacer terapéutica. O puede hacerse una gamografía con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 o una angiografía para ver la localización, ¿no? Pero siempre las hemorragias de intestino delgado son más difíciles de poder diagnosticar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, cuando ustedes gusten, encantadísima. Saludos para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien chicos, voy a proceder a pasar el post-test, pero primero les voy a dar el código. Bueno, así que estén atentos, lo voy a dictar dos veces. C mayúscula, 4, S minúscula, 0, C mayúscula y D mayúscula. Muy bien, ahora sí voy a proceder a pasar el post-test. No se olviden de llenarlo para que se les pueda considerar su asistencia. Y con esto no solamente estaríamos terminando la sesión del segmento digestivo de los Clinical Days, sino que también ya los Clinical Days del año. Esperamos que haya sido nuestro futuro para ustedes, que lo hayan aprovechado de la mejor manera. y les invitamos a que sigan participando de nuestras demás actividades. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.